Continuamos en A su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Enseguida vamos a platicar con la doctora Itzhae Guadalupe López Caso. Ella es coordinadora de investigación médica en Carnot Laboratorios, encargada de proyectos de fase clínica del área de investigación y desarrollo. Y vamos a presentar de un producto innovador, un tratamiento preventivo para ciertas partículas en aerosol. Y bueno, que nos van a permitir seguramente prevenir distintas infecciones. Doctora Itzhae Guadalupe, ¿cómo le va? Buen día, gracias por esta entrevista. Hola, ¿qué tal Joel? Muchas gracias, todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Platíquenos en qué consiste este nuevo producto, este método preventivo, que pues es muy alentador, ¿no? Para, sobre todo en esta temporada, en donde estamos muy próximos a infecciones de vías respiratorias. Claro, les comento, bueno, la línea de productos se llama VR-Protect. Es una línea diseñada en dos presentaciones, es un gel bioadhesivo y una solución en spray, que, bueno, funcionan mediante una tecnología de electroestática. Esta tecnología electroestática, bueno, más bien, se trata de utilizar un concepto de la física estudiada hace muchísimo tiempo y que sigue permeando en la actualidad, no solo en el campo de la física o ingeniería, sino actualmente en medicina y biología, en donde es trasladar un campo eléctrico específicamente a esta forma farmacéutica y atiende a la situación de cargas eléctricas presentes en la materia, ¿no? Es decir, la ley física a la que corresponde es donde cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, esta situación pues nos ayuda justamente a lo que comentas, trabajar o hacer un efecto específicamente con las partículas que están flotando en el aire o en forma de aerosol. Entonces, electroestática es lo que produce, lo que crea este producto. Así es. Una forma de reconocer muy fácil la electroestática es que creo que todos los hemos vivido en algún momento, es al frotar la ropa, con el globo en el cabello, hasta el simple cepillo, es esa atracción que genera una energía entre dos objetos, puede ser generada también a una escala mínima, que en este caso son partículas, ¿no? Partículas que no podemos ver de manera directa, pero bueno, que están flotando y suspendidas en el aire. Tienen también este mecanismo para ingresar a nuestro cuerpo. Muy bien, doctora. Entonces, lo hay en gel y en un spray. En un spray. Háblenos de los estudios que se han hecho en torno a lo que es estos productos. Sabemos que están buscando ya la patente, sabemos que son creadores mexicanos los que han hecho esa investigación y que, bueno, es un producto que se está lanzando a nivel mundial, ¿no? Así es. Estamos buscando, como tú lo mencionas, una patente. Se inscribió una solicitud de patente entregada a las oficinas de Suiza justamente porque el desarrollo es completamente mexicano, donde los investigadores mexicanos estuvieron involucrados en este desarrollo. Y muy importante es lo que mencionas, los estudios. Hemos estado trabajando con el Instituto de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en donde en el instituto como tal de materiales tienen los equipos idóneos para medir la presencia de un campo eléctrico en estos productos, ¿no? ¿Por qué la presencia de un campo eléctrico? Porque justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Al decir que existe como un escudo o como una barrera, ese escudo o barrera es justamente un campo que se genera con estos productos, un campo eléctrico. Entonces, corroborar la presencia del mismo era como la tarea que nos dimos justamente en el proceso de investigación y que fue confirmada por investigadores de la UNAM. Ya tenemos los reportes correspondientes y toda la información de dicho estudio, de dicha evaluación, en donde se corrobora, como lo menciono, la presencia de este campo eléctrico, tanto en el gel como en el spray, para que se presente como tal esta parte electroestática que justamente hace que las partículas no puedan ingresar al organismo. Y cabe recalcar que en esta parte es muy importante mencionar dónde ingresan las partículas, ¿no? Porque una de las cosas muy importantes que también, digamos, nos comentan es, bueno, si casi me lo pongo en el cuerpo y ya repelo todo, no es así. Nosotros no somos como imanes estar atrayendo las cosas, simplemente que donde ingresan las partículas usualmente son en vías respiratorias y algunas otras vías donde nos pueden afectar directamente son como en boca y ojos, ¿no? Es ahí donde pueden ingresar. Entonces, estos puntos es donde justamente van colocados estos productos, particularmente el gel, que cumple una característica bioadhesiva para permanecer en piel. Muy bien, doctora. Entonces, el gel es para tópico, ojos, nariz, fosas nasales, boca. Así es. Es alrededor de los ojos, alrededor de las fosas nasales y alrededor de la boca, con el afán de crear este campo eléctrico en esta zona y evitar el ingreso de las partículas. Correcto. Y el spray es para aerosol, algunas infecciones, algunas partículas, algunas partículas que estén flotando, polulando, ¿no? ¿También previene el SARS-CoV-2? En este caso, estamos realizando más investigaciones específicas. ¿Qué pasó aquí? Que, bueno, evidentemente el trabajo con ese virus es demasiado cauteloso, ¿no? Evidentemente no todos los laboratorios trabajan de manera directa con el virus. Vamos a trabajar con un equipo de virólogos justamente para corroborar esta acción. Se ha corroborado primeramente o con antelación que existe un mecanismo electroestático de algunos virus que permiten el ingreso, ¿no? Esto sí está corroborado. De hecho, esta información se presentó a la autoridad regulatoria correspondiente, en este caso COPEPRIS, donde la información actual, es decir, la información inclusive de 2020, menciona un mecanismo electroestático para el ingreso de estos virus. Entonces, bueno, esta información fue de sustento, pero de cualquier manera nosotros seguiremos trabajando y sacando los resultados necesarios para sustentar como tal al 100% este comentario que nosotros hacemos. La información la tiene el auditorio de este nuevo producto de Laboratorios Carnot, de este gel y spray que se ofrece como medida preventiva. Muchísimas gracias por esta información.